Hay un cartel que dice, defendamos la república. Queremos trabajar, tener dignidad, libertad. Somos el único país que cinco meses estamos sin trabajar. Tengo comercio, desde el 20 de marzo no puedo abrir. Pero a mí nadie me dice, no pagué los impuestos, no pagué esa energía. Quiero la libertad y creo en la república. Quiero que mi país sea una república, no quiero otra cosa, querida. Entonces lo que queremos es volver a trabajar. Y el traje lo uso para que los corruptos vayan presos, no nosotros. La libertad de prensa, la libertad de poderes, la libertad de la propiedad privada. Basta el gobierno kirchnerista de meterse en lo que no se tiene que meter. Están avasallando los derechos de la gente. Ha vuelto el gobierno nada más que para liberar y para recuperar los robados. No quiero decir que basta de gobiernos corruptos. Sabemos que todo el mundo sabe que son ladrones. Estamos presentes nosotros por la libertad, por la justicia y para que se vayan todos los corruptos. Que deje de haber tanto chorreo y tanta jubilación de privilegio, vudú, todo eso. Hace un año estábamos en plena campaña presidencial. Te dijimos muchas verdades y no quisiste escuchar. Tal vez porque no nos creías o simplemente porque te enamoraste del eslogan de campaña del kirchnerismo. Una tira de asado por un voto. Te dijimos que venían por todo. Por tu vida, por la justicia y por tus libertades. Hoy te das cuenta que la expropiación es una realidad. Te dijimos que este gobierno es un gobierno de improvisados. Van a terminar su primer año de gobierno sin haber aprobado un presupuesto y con un ministerio de salud sin dinero. Te dijimos que ellos eran delincuentes y que venían a llenar de delincuencia la Argentina. Entre vos y un violador, Alberto elige al violador y a vos te expropian tus bienes. Te dijimos que ellos aceleran lo peor de la delincuencia. Hoy ves por la televisión a un pobre jubilado preso por haber defendido su vida, por haber matado un delincuente. Y es ese delincuente que tendría que haber estado en la cárcel. Pero Alberto decidió dejarlo libre. Te dijimos que el kirchnerismo te quería pobre. Y ahora cada vez que salís a la calle, ves a la mitad de un país con hambre y sin trabajo. Te dijimos que ellos venían a destruir la economía, porque para el comunista no hay desigualdad si todos somos pobres. Hoy tenemos más empresas y locales cerrados que en el 2001. Te dijimos que venían por la justicia, porque buscan impunidad. Miralo Alberto, quiere meter 15 jueces a dedo. Te dijimos que el kirchnerismo es una máquina de hambriar. Ahora, cuando vas al súper, tenés que pagar el doble para comer y encima con impuestos a la leche. Te dijimos que al kirchnerismo no le importan los desaparecidos, porque siempre curraron con eso. El gobierno de Alberto y Cristina es el que más desaparecido tiene desde que volvió a la democracia. Te dijimos que al kirchnerismo viene a ponerle una mordaza a la libertad de expresión, porque a ellos no les importa la democracia. Hoy ves en la TV cómo Alberto y su banda amenazan y aprietan a periodistas. Te dijimos que el kirchnerismo, el único plan que tiene, es enriquecerse. Alberto no tiene plan económico, pero eso sí, ellos son los únicos que se aumentaron los sueldos y no pagan impuestos. Mientras Cristina tiene un patrimonio seis veces mayor al declarado. Te dijimos que el kirchnerismo quiere que seamos Venezuela. Desde el 2015 te veníamos diciendo que el kirchnerismo te quiere pobre, hambriado, planero y comunista. ¿Cuántas veces más tenés que decirles a tus hijos que no podés comprarles lo que ellos quieren? ¿Cuántos periodistas y cuántas mujeres periodistas más tenés que ver amenazadas por el presidente? ¿Quién más tiene que desaparecer en este país para que nos creas? ¿Cuántos jubilados más tienen que llorar porque no llegan a fin de mes y no pueden comer? ¿Cuántos locales, empresas y negocios tienen que cerrar para que nos creas? ¿Qué tan enriquecidos tiene que estar Cristina, Máximo y Vudú para que nos creas de una vez? ¿Cuáles de tus hijos tienen que morirse bajo las balas de los delincuentes para que despiertes y te des cuenta que lo único que te dijimos la verdad fuimos nosotros y que ellos, los que están en el gobierno, te mintieron? No esperes a que revolvamos de la basura para poder comer y así puedas sentir lástima de tu familia, tus amigos y de vos mismo. No esperes a que seamos Venezuela para querer ser libres. No esperes a ver que tus seres queridos sigan muriendo para poder pedir justicia. El 17 de agosto todos debemos marchar pacíficamente por nuestras vidas. Tener justicia, estar vivo y ser libres depende de vos. ¡Suscríbete al canal!